Chalatana Porque no es mi gente feliz Mi corazón se sonríe Cuando me llueve salita ¿Qué más? Tu sobo tan listo La previa era así nuevamente Mayimbe para cantarnos en salsa ¿Quién reconoce estos lentes? Claro, no, estos no, porque ya yo te regalé uno Que son esos que yo he puesto ya La previa se queda con todo, pero Mayimbe tiene que tener algo también Ustedes siempre están presentes en las presentaciones de Va para los fines de su Mayimbe Con mucha miel y canela que es lo que tiene la previa Lo que sí, traemos un estreno que como siempre el Maestro Va para los fines deja que la gente le ponga el nombre a los temas que saca con Va para los fines de su Mayimbe ¿Se viene de Argentina y de acá se van para Chile? Mucha multitud, mucho amor de parte de esa gente, mucha miel y canela La carne argentina, las gauchas, ¿qué tal? Cumplió las expectativas, porque ya me habían hablado de ella y es muy buena ¿Mucha expectativa? Es muy buena, mucha expectativa ¿Peruanas o argentinas, la verdad? Las dos, las dos Oh, una nomás Y la cubana también La peruana tiene su ceviche Y tiene su, su maca con leche Ahí está lo, también está lo Ahora siguiendo la previa Barbarito Fines y su Mayimbe Aquí estamos con los lentes recontra Mayimbe Y otra vez en Arequipa Una ciudad que a mí me gusta mucho Y sí, nuestra música está trasfasando fronteras Y está llegando a otros países, a otros continentes ¿Cuál es estos lentecitos? ¿Qué te parece? Esos lentes están... Yo quiero... Te estaba pidiendo uno, pero tú dices que eso te lo dio a mí Esos lentes están piolas Barbarito, ¿es fiel o no es fiel? Mi hermano, lo único que te puedo decir ahora Que en estos momentos Estoy pasando por un momento de mi vida Aunque he dedicado mucho de lleno a la música Aquí en Arequipa se gozan, se ponen ricos Besitos para todas ustedes, nene, que están muy lindas todas Muy contento, muy contento con todo este público arequipeño Que está sabroso y súper pila, ya tú sabes Mayimbe para gozar y hemos venido a echar candela Venimos cerrados porque Mayimbe siempre viene cerrado por capacidad Y nada, esperando la buena expectativa, la buena vibra que siempre nos regala el pueblo arequipeño ¿Qué tal estos lentes? Estoy diciendo que me des uno también Que me des uno Que esos lentes son los míos Y te voy a dar esto Y tú me vas a dar eso No puedo aceptar lo de Damián, perdón, porque ya me he encariñado con estos Continuamos con la entrevista ¿Quién es el más travieso? Damián, Damián, Damián Hay que decir a las mujeres Tú sabes que no hay cavidad para tanta mentira Ocha la gana tú que mentirosa que eres Te aprovechan porque yo te quiero Pero tu amor fue puro veneno Nunca verdadero Ocha la gana tú que mentirosa que eres Estoy Mayimbe para rato Te voy a querer y te voy a girar y te voy a entender ¿Por qué? Mentirosa Con el debido respeto que todas las damas se merecen Es un tema que Bárbaro Fines escribió Para el Mayimbe Para todas aquellas personas que siempre andan diciendo mentiras Más todas las mujeres Las arequipeñas son sabrosas Las mujeres son flores No importa si las flores no son... No importa Son flores Y como son flores Hay que quererla igual Salatana tú que mentirosa que eres Oye hermano para arriba los grandes Y una huya a las mujeres Salatana tú que mentirosa que eres Lo mismo te veo que Tani Me juro Te coca el lindo salado mamá Salatana tú que mentirosa que eres Así que te la previa al día de Mayimbe Está nuevamente a Sansa aquí Estoy bien Acabo pasando la de la puta madre No muy abrigada creo Que acabo de llegar también hace un rato Has venido con full flaquita Fueras mujeres y solteras Marjorie Marjorie Si consigas recontra salsera Has venido a todas las fechas de Sansa aquí Arroquí desde la primera vez Así seguimos acá en la zona VIP Gaina Hoy a medias y solteras por siempre Que canción de Mayimbe te aloca Una de esas Lo que un día fue... Hoy día vamos a quedar destruidos creo no? Un tip para recuperarte mañana Disfrutar con mis amigos tipo el whisky Nada más No para recuperarte mañana ¿Cuál es tu tip? Un cevichito Cevichazo Conchas negras También ¿Dónde has venido? No pues con esta malcriada he venido No me grabes carajo Mi nombre está yo Llevo Chaves Cáceres Todos lo conocen al Diego ¿Te gustan estos lentes? Ay mi amigo Yo los quiero tener acá en mis ojitos ¿Sabes qué significa esto? Paragrofines y sumoyime A su mare si sabes A ver eso para darte una copia Porque estos son los que yo no lo sabes 10% Mayimbero Me encanta la salsa Me encanta la timba Unidos por los amigos nada más Pero a ver que chicas Mayimbera Se limba a quedarte con nosotros Vamos a estar Mayimbera es por... ¿Por qué te gusta salsa aquí? Me gusta aquí el nomás Si para la música se pone Me encanta salsa aquí Porque hay otra discoteca que nos haga eso Por Mayimbera Es especial de parte de Gary Remienes Príncipe Cantante de barrofines y sumoyime Para la previa Para la previa Para la previa Arequipa Corazón Cerrado siempre Cerrado por capacidad mamá Saludito para Deboleto Y la previa mi gente Esa gente que sigue Por los fines y sumoyime Con mucha miel y canela Nada más la previa Tras gana Realmente Se empieza Maarils merge A mide usted, Mayimber y qué? Aquí tú la vida goza Como dice Ahora ponte para la costa Salve a la pinta Vuelve te loca Porque aquí en Arenquipa muchacho Oye, la cabeza se me pone como que loca ¡Suscríbete al canal!